Música Vengo a pedirte que me perdones y que por Dios no guardes mi cor Porque te necesito que sea de amigo, nada mejor y amor Si vas a estar con otro en la escuela no pases nunca por mi salón Sabes que eso me castiga el alma y destroza el corazón No quieres que yo te quiera, yo soy poco para ti Pero mi amor es sincero, tú te vas a arrepentir No me preguntamos de dónde venías, tampoco querías hablar de amor Sabes que eso me castiga el alma y destroza el corazón Cuando te vayas al extranjero no olvidarás de este gran amor Porque antes tu mamita, porque antes, porque antes Por eso sería mejor No me olvides, no me abandones No me vayas a dormir, muchachas Que mira yo te traigo, traigo flores No me olvides, no me abandones El amor bonito que yo te doy Estoy seguro que nadie te lo daría No me olvides, no me abandones No me olvides, no me abandones Y cuando vayas por mi salón yo espero Que no se trate de amores No me olvides, no me abandones Mi madre siempre me lo decía Mi madre siempre me lo decía No me lo cien diablo te lo daría No me olvides, no me abandones Y yo quisiera que tú sepas que tú eres Mi amiguita preferida No me olvides, no me abandones No me abandones Me voy conmigo y barita paramos Y yo bailaré la carta mía No me olvides, no me abandones Amor o amiguito lleno de flores Que tanto de esa parte no llores No me olvides, no me abandones Y cuando vayas al extranjero No traigas otro pasajero No me olvides, no me abandones No me olvides, no me abandones No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.